La abogada Marta Patricia Molina dio a conocer que los indultos que el gobierno ha otorgado en los últimos meses, esto viene a provocar un alto índice de violencia en el país con los diferentes robos. Cuando las personas delinquen, lo común es que se lleve a un proceso y que si resulta culpable, cumpla una determinada pena en prisión. Se supone que cuando uno entra a prisión es para posteriormente reinsertarse a la sociedad sin todas aquellas mañas o delitos que habían cometido antes de haber llegado a prisión. El problema está en que en esta época, y desde el año pasado lo venimos observando, el régimen ha liberado a más de 6.000 presos comunes. Ahí tenemos a ladrones, violadores, narcotraficantes, etc. Y esto es peligroso porque están violando todo lo que es las leyes penales del país porque los reos comunes no están cumpliendo la pena que se les fue impuesta a través de un juicio. Y esto es peligroso porque lo que vamos a observar en los próximos meses, y ya lo estamos viendo, es que se van a incrementar los robos, las violaciones, los asesinatos. Y es una medida totalmente ilógica que posiblemente sea para recapturar a más personas o paramilitares que posteriormente van a estar reprimiendo a la ciudadanía. Entonces esto hay que observarlo muy de cerca y también denunciarlo. Molina agrega que preocupa la nueva alternativa de involucrar a mujeres como paramilitares. Hay una nueva modalidad a mujeres.